¿A dónde vas, Andy? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Eh? ¿A dónde fuiste? A la caca. ¿A dónde? A la caca. ¿A la caca? Sí. ¿Y qué hubo ahí? ¿Qué hicieron en la escuelita hoy? Que no corras. No, ¿qué hicieron? No corras. ¿Qué hicieron? ¿Te dieron dulces? A verlos. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué más te dieron? La otra. ¿Eh? Dulces. Dulces. Espérate, Sandy. ¿Tocan la caca? Sí. ¡Ay, qué bonita la Sandy! ¿Dónde está Sandy? Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. ¿Qué te da mucho miedo, mamita? No, me da mucho miedo. ¿Sí? Sí. Me da... Ámela. ¿Cayó? Ámela. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Ya me la calé. ¿Qué hicieron en la escuela? ¿Dulces? ¿Hubo piñatas? Sí. ¿Y la rompiste? Sí. ¿Tú le pegaste y rompiste piñata? ¿Y cómo se llama tú mis...? Mis patas. ¿Cómo? Mis patas. Gabi. Deja ahí. No, 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 no. Diles adiós a todos. Adiós. Nos vemos al ratito. Diles. Diles, nos vemos al ratito. Ya me voy. Diles. ¡Otra! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Ra, ra, ra! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Gradio! Fíjate, fíjate, eh. ¡Ay, que la Shandy! ¡Voy a cantar las mañanitas! A ver. Te dices, mira, no, cortito. Vamos a ver la cortita. Espero que tú también me quieras. Que pienses que soy niña. ¡Voy a cantar las mañanitas! Mis papás dicen que si quieres alguien, ¿qué me importa mucho con mi vida? ¡Feliz Navidad! Déjame pistas con este símbolo. El pop, Pizza Hut Barbie y Cool Car Barbie. La control remoto. Y luego dice abajo. Si puedes también, tráeme dinero. Y luego, eres muy buen amigo. Mi papá quiere que le des apoyo o dinero para nuestra casa. ¡Mira! Y hace su catárea preciosa. Tienes que pulir. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Escricri, escricri. ¿Quién es ese mi sello? El grillo cantor. Mi papito, mi papito. Es el más bonito de los papis. Me da mucho miedo. ¿A dónde vas, Andy? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Sí. ¿Eh? 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 ¿A dónde fuiste? A la caca. ¿A dónde? A la caca. ¿A la caca? Sí. ¿Y qué hubo ahí? El grillo. ¿Qué hicieron en la escuelita hoy? Con la corra. No. ¿Qué hicieron? No corras. ¿Qué hicieron? ¿Te dieron dulces? Sí. A verlos. Ay, qué bonito. ¿Qué más te dieron? La caca. ¿Eh? ¿De un pelo? ¡Bravo! ¿Qué hiciste a mi mamá? Sí. ¿Qué tienes? En la caca. ¿Estás enferma de qué? En la caca. ¿Y quién te está curando? Mi papá. ¿Y quién más? Y mi mamá también. ¿Y también qué tienes cuando haces al baño? ¿Cuándo vas al baño? ¿Qué tienes? Diarrea. ¿Cómo? Diarrea. Diarrea, muy bien. Cuando, cuando. ¡Aplausos! La estrella de paz Ríe a la estrella de amor ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lloré Vamos a brotar a papi ¡Ay qué bueno! ¡Eso mami! ¡Pégale Mariana! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Pieca! ¡Vamos! ¡Pieca! ¡Qué bueno! ¡Pieca, p Chen Sandi! ¡Mira! ¡Pieca, p Mianita! ¡Pieca, pese! ¿Lista? ¡Listos! ¡Vas! ¡Aca lado de mí! Acá, súbete. Sube caballito. Te hago caballito. 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 ¡Mira esta coñinada como ya me lluvio! ¡Ay! ¡Está comiéndolo! ¡Ay, está 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 comiéndolo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ya, Señor! ¡Ahhh! ¡Qué papá! ¡Gracias! 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 Nos hemos quedado sin luz por eso estamos con tantas velas Manitas para arriba, manitas para abajo manitas al lado, ay, mamita que llico manitas para arriba, manitas para abajo manitas al lado, ay, mamita que llico ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Queremos pastel Queremos pastel 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 Queremos pastel Pastel ¿No se oye? Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastelote Un pedazo de pastel El pastel dice aquí Recuerdo del bautizo de Andrea Lástima que ahorita Andrea ya esta en el quinto sueño Que bonito Que bonito Su primera mañana En su llegadera con su papillo Mi papito 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 Ese es pa Juanito de los papis Bravo mi amor A ver deja ver A ver cantante la Sandy Mira Mira Sandy Mira la sonrisa Ahora una sonrisa de Andrea Mira la sonrisa de Andrea Mira la sonrisa de Andrea Mira la sonrisa de Andrea Ya se va papá Ya se va papá Está bien Súbete Hazme caballito Te hago caballito Mira la sonrisa de Andrea Mira la sonrisa de Andrea viения No, 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 no. ¿Me amas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.